Al doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y posteriormente el general secretario Luis Cresencio Sandoval González va a informar sobre la situación de seguridad en Tamaulipas. Terminando, el general Sandoval ya abrimos para preguntas y respuestas, de modo que le damos la palabra. Muy buenos días. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a sólo unos días de haber iniciado el nuevo gobierno del estado, es un honor recibirlo nuevamente en nuestra tierra y refrendarle, en nombre del pueblo de Tamaulipas y del mío propio, la hospitalidad y el afecto que usted ha ganado entre nosotros. Su visita anima nuestra esperanza en un futuro infinitamente mejor, la misma esperanza con la que logramos vencer todos los obstáculos que se han hecho en marcha en nuestro estado. Porque efectivamente, señor presidente, Tamaulipas es un pueblo valiente, heroico, que valora y le agradece sinceramente sus repetidas expresiones de cariño y de respaldo. Bienvenido a Tamaulipas. Saludo respetuosamente a representantes de los medios nacionales y locales que nos hacen el favor de acompañarnos. Envío desde la capital tamaulipeca el saludo fraternal a quienes siguen esta conferencia mañanera. De la misma forma, nos alienta la presencia que tuvimos el día de ayer del equipo de colaboradores del señor presidente, con quien tuvimos una reunión muy productiva, en la que se plantearon proyectos fundamentales para el aprovechamiento de las grandes ventajas que tiene y ofrece Tamaulipas, y para la atención prioritaria que debemos dar a los más pobres. Los puntos de convergencia y las oportunidades para restablecer la colaboración entre el gobierno federal y el gobierno del estado son alentadoras y nos anuncian mucho trabajo, así como resultados favorables en prosperidad, en seguridad y paz, y por supuesto en bienestar y justicia social. Venimos de una contienda política difícil y yo diría inédita en la historia reciente del estado que no ha terminado ni con el relevo constitucional. Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la cuarta transformación. Votar por la recuperación de nuestra soberanía energética y el combate de la corrupción, de la verdadera división de poderes, del respeto a los derechos humanos, de los programas de bienestar que no tienen precedente y que son ahora garantía constitucional. En el gobierno anterior se siguió endeudando al estado y se apartaron de las estrategias de seguridad del gobierno de México, al continuar por la vía de la violencia y el alarde de la capacidad de fuego para imponer con más violencia y autoritarismo una seguridad ficticia, rubro que por cierto sigue siendo con mucho la principal demanda y preocupación de la sociedad tamaulipeca. Lo que inició aquí en Tamaulipas el primero de octubre es un cambio de raíz, de fondo, con un gobierno humanista que observa la máxima que por el bien de todos, primero los pobres y que… Tamaulipas el primero de octubre es un cambio de raíz, de fondo, con un gobierno humanista que observa la máxima que por el bien de todos, primero los pobres y que tiene sus ideales en los principios de no robar, no mentir y no traicionar el pueblo. Deseo informar a las y los tamaulipecos y a través de esta señal que los primeros contactos con las y los colaboradores del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han dado excelentes resultados en la gestión de proyectos para concretar oportunidades y alinear esfuerzos que multipliquen los beneficios que nuestra gente recibe a través de obras, de acciones y programas del presidente de la República. En la reunión con el gabinete del día de hoy se dieron avances sustantivos que en materia de infraestructura representan apoyos de gran importancia para nosotros. Amigas y amigos, estoy convencido que aquí en la entidad los nuevos términos de concordia y entendimiento entre órdenes de gobierno traerán cosas muy buenas para Tamaulipas. Me he reunido también con las y los 43 presidentes municipales para acordar proyectos y programas de beneficio social, iniciando así una nueva etapa de colaboración positiva y respetuosa con el gobierno federal y con los ayuntamientos del estado con el objetivo de respaldar desde Tamaulipas con nuestra voluntad y trabajo su objetivo, señor presidente, de regenerar nuestra vida pública, consolidar las bases de la transformación en nuestra patria y trabajar por Tamaulipas y por México. Bienvenido, presidenta, presidente. Esta es siempre su casa. Gracias, doctor. Gracias.